Ofrecemos nuestro tercer programa cinematográfico en el que podrán ver el film A Clockwork Orange con dirección de Stanley Kubrick. Se trata de una sinfonía acerca de la violencia. ¿Qué pasa, Peña? Hoy os traigo otra de esas historias locas del séptimo arte. Fijaros en el sospechoso parecido entre ambas escenas, y bueno, entre estas, y también entre estas otras. Y os doy mi palabra de que hay unas cuantas más que son una copia descarada de La Naranja Mecánica. Las imágenes que tenéis frente a vuestros ojos pertenecen a la película Una gota de sangre para morir amando. Una producción hispano-francesa realizada en 1973, dos años antes de La Naranja Mecánica. ¿Os vuela la cabeza? Bueno, no os asustéis, estoy de broma. Realmente se hizo dos años después aprovechando el éxito internacional de la obra de Kubrick. Es más, en algunos países se la conoció con el nombre de Clockwork Terror. Para la peña que ya se haya visto los vídeos del canal sabrá que este no es un tema nuevo. Ya vimos al Drácula turco, al Spiderman turco, al Star Wars turco, el Tiburón turco y muchas otras en un vídeo que hice titulado Las copias turcas del cine de Hollywood. Todas ellas se hicieron aprovechando que Turquía apenas tenía trato con los Estados Unidos y eso permitió que se saltasen a la ligera los derechos de copyright. Y no solo ha sido cosa de países, algunos metrajes se han reproducido hasta la saciedad. Creo recordar un vídeo que dedicamos a la Ete Explotation. En el primer caso se hicieron porque el público turco prefería a sus propios héroes. En el segundo caso fue puro oportunismo para intentar sacar algo de dinero tras la estela de pasta que dejó la obra de Spielberg. Pues con una gota de sangre para morir a mando nos encontramos con otro motivo diferente por el que pueden realizarse copias de obras maestras del cine. Os cuento. La naranja mecánica se estrenó en el año 1971, cuatro años antes de que muriese Franco. Durante la dictadura hubo un intermitente férreo control del cine. Y digo intermitente porque los censores eran realmente patosos y perfectamente podían cambiar un diálogo de una infidelidad por ser inmoral y transformarlo en un incesto como pasó en Mogambo. O dejar pasar cosas tan sugerentes como esta. Y luego te censuraban un suspiro. En fin, que la naranja mecánica, por supuesto, no iba a ser una peli que lo tuviese fácil para verse en salas. En Reino Unido el propio Kubrick la mandó retirar de los cines un año después de su estreno porque no paraba de recibir amenazas de muerte. Y en otros sitios ni llegó a ver la luz. Eso ocurrió en España, con una excepción. En 1973 pudo verse en el Festival de Valladolid. Hay un doku que recupera toda esa historia titulado La naranja prohibida. Así que aquí estáis delante de otro motivo más para hacer copias de pelis que se pueden sumar al factor cultural y al económico. En este caso sería para intentar traer al público una peli censurada. Sea como fuere, en 1971 no se estrenó en España. Y realmente no tenía pinta de que eso fuese a pasar. Entonces el hoy de la iglesia lo vio claro. Intentar llevar al público español la ultraviolencia de la naranja mecánica y sobre todo algunos de los temas que de fondo se trataban en ella. El resultado, siendo honestos, un poco desastroso. Es como si juntases una distopía barata, un guiallo, la naranja mecánica, algo de kinky y lo mezclases todo en una batidora. El mejunje que sale de ahí es una cosa extraña donde todo ha quedado demasiado revuelto. Por momentos se identifica que estás viendo una copia barata del clásico de Kubrick pero a veces gira para volverse una película random de asesinos en serie. Mira, para que os hagáis una idea de cómo está todo de mezclado, esta es Alex. O bueno, mejor dicho es la protagonista porque Alex es simplemente un personaje secundario. La historia nos presenta a Anna, una enfermera que trabaja en el hospital. Ella parece una mujer soltera normal con mucho dinero y éxito laboral pero de fondo esconde un oscuro secreto. Es una viuda negra. Por las noches se disfraza para salir de fiesta, buscar hombres solitarios, llevarlos a su casa, acostarse con ellos y después clavarles un bisturí en el corazón. Por otro lado, paralela a esta historia está la de un drugo. David, junto a sus amigos, se dedica a asaltar casas, a pelearse entre ellos y a vivir al límite. Ya sabéis, muy en la tónica de la peli que todo el mundo conoce. Y aquí es donde las escenas empiezan a coincidir. En ambas pelis los veremos colarse en la casa de una pareja, solo que con la particularidad de que aquí, en la nueva, en la española, hay un menor. Ya sabéis, cine de explotación. Y siguiendo también el argumento de la original entre los drugos, surge un conflicto por el liderazgo. En las dos pelis con el mismo resultado, destierro del líder. Solo que en una es abandonado a su suerte y capturado por la policía, y en la versión española simplemente se vuelve un lobo solitario. Al día siguiente de la bronca entre los miembros de la banda, David, mientras de amburas sin rumbo por la calle, ve como Ana lanza un cadáver a plena luz del día, en mitad de un río, sin absolutamente nada para que se hunda. Plan sin fisuras. Al es líder de los drugos de Mercadona le da tiempo a ver la matrícula antes de que ella abandone la escena del crimen, y busca en una especie de páginas amarillas del futuro la dirección de la chica. Encuentra su casa, se cuela en ella y ve como la mujer asesina a otro par de tipos. Paralelo a esto, Ana, en la cara amable de su doble vida, es muy amiga de otro doctor que le confiesa que están haciendo el expedimento ludovico. De Mercadona. Y es que el estado autoritario en el que vive quiere corregir las pulsiones violentas, en parte porque tiene una juventud desatada que se dedica a ir haciendo cosas de drugo. Volviendo con David, él aparece una noche en la puerta de la casa de Ana para que ésta lo seduzca. Pero lo que parece ser meterse en la boca del lobo resulta ser una trampa por parte del drugo. Él la cuenta que está enterado de todo y que no tiene interés en decírselo a la policía, pero sí de sacarla dinero. Comienza así un juego de extorsión, aprovechando que Ana es rica, le saca mucha, mucha plata. Una noche, los ex-colegas del drugo le ven con una moto nueva y lo persiguen. Consiguen derribarlo, le dan una paliza salvaje y lo abandonan a su suerte. Herido, es recogido por la policía y el estado rápidamente le encuentra un sitio en el experimento de reeducación. Que, por cierto, es un éxito. En esta versión no hay efectos secundarios. Y además, los convierten en unos normis aburridos que cantan el tamborilero. Bueno, pues en este punto del metraje ya se ha dado la vuelta a la tortilla entre los personajes. David está a merced de Ana, que se ha vuelto su enfermera. ¿Qué hará con él? ¿Lo entregará a la ciencia? ¿Acabará con su vida? ¿Lo liberará? Bueno, pues tampoco os voy a romper el final de la película. Analicemos este dilema. ¿Estamos ante una copia? Es difícil definirla así. Ya en los cinco primeros minutos se menciona tanto a Kubrick como a la naranja mecánica. Ya lo visteis en la escena con la que empezamos el vídeo. Así que en ningún momento se está escondiendo de dónde han sacado muchas de las secuencias. Pero también es cierto que la historia no tiene demasiado que ver. El drugo queda relegado a un segundo plano y el meollo del argumento gira en torno a una fen fatal que se cepilla, por dos, a sus amantes. A esto hay que sumar que en la estética, los planos y en la forma de grabar no se nota mucho la influencia de Kubrick. Aunque sí que hay un intento con los decorados, pero bueno. Sí, es cierto en los que hay momentos en los que sí se tiene la ilusión de estar viendo una libre interpretación de la original, pero según va avanzando va dispersándose y desarrollando otros temas. Por un lado tenemos personajes y situaciones calcadas a la naranja mecánica, y por otro lado tenemos una protagonista y una historia que nada tiene que ver con el clásico. Y aunque el argumento no se parezca, es cierto que de fondo muchos de los temas que aparecen en la naranja mecánica también son centrales en la mandarina mecánica. Por ejemplo, la violencia en ambas es algo capital. En la de Kubrick se realiza un ensayo salvaje sobre los peligros del uso indiscriminado de la violencia, pero también nos advierte de lo poco humano que es alguien cuando se le mutila ese impulso. En la otra, por supuesto, no se profundiza tanto. Sin más, es la historia de una mujer que tiene una pulsión criminal. Vamos, que ni se toma la molestia de desarrollar psicológicamente al personaje. No hay un motivo de fondo, ni siquiera se usa el recurso típico del trauma. Otro elemento común es el de los experimentos por parte del gobierno. En ambas se presenta un poder que quiere controlar los impulsos naturales y corregirlos para mantener un orden acorde a lo que ese mismo poder decreto. En la de Kubrick se profundiza mucho más en todo esto, pero en ambas hay algo en común. El pensamiento de que no es una buena idea tocar en la mente de las personas. Y también relacionado con esto, en las dos se presenta una sociedad futura donde la violencia se corrige con más violencia. Y personalmente, esta fórmula me parece igual de buena que tirar el cuerpo así al río, como hemos visto hace un momento. Pero para complicar aún más el dilema de si es una copia o no, hay otros temas que salen en la peli de Eloy de la Iglesia que no aparecen en la de Kubrick. En una gota de sangre, al menos en cinco ocasiones, nos muestran anuncios televisivos bastante agresivos que nos invitan a pensar que estamos en una sociedad donde los medios de comunicación y las empresas tienen una gran influencia sobre la población. Y no hay ni pizca de eso en la de Kubrick. De hecho, en la versión española sentí como un esfuerzo, y tal vez fracasado, de querer dibujar con mayor profundidad como es esa distopía. Ya mencioné que el metraje es del año 1973, dos años antes de que muriese el dictador. Y en ella encontramos un personaje homosexual, o bueno, dos, porque el disfraz de Ana se identificaba en los 70 con la estética del colectivo LGTB. Y la verdad que no solo es valiente por visibilizar de manera amplia al colectivo en plena dictadura, sino por las conversaciones que aparecen en ella. No tienes por qué hacer algo que no te apetece. A veces me gustaría ser de otra manera. Tal vez tú lo puedas conseguir. Nadie debe intentar cambiar a los demás. Todos tenemos derecho a ser como somos. Eloy de la Iglesia era homosexual y tuvo que convivir con la intolerancia y la represión. Tuvo que moverse en la clandestinidad y aguantar miradas inquisidoras. En ese diálogo está haciendo pedagogía y dando argumentos subconscientes para normalizar que cada uno sea lo que quiera. Entre las conversaciones que hay en el guión de la película española aparece en otros diálogos muy interesantes. Por ejemplo, hay una crítica a la gente que pobló muchos de los movimientos sociales de la época y que probablemente esto también fue algo que pudo sufrir en sus carnes el propio Eloy de la Iglesia. Eran pequeños burgueses que jugaban a rebelarse contra lo que ellos mismos representaban. Mi padre se pasó la vida intentando encontrar una ideología. Ay, llamadme retorcido, pero escucho esto y se me vienen a la cabeza los partidos políticos de izquierdas. E incluso se atreve a lanzar una pullita a temas tan retorcidos como la perversión del derecho. La publicidad dice, también tiene usted derecho a morir a 400 kilómetros por hora en un speeder match. Ay, esa palabra se ha distorsionado y sirve para todo. Mal usado el concepto puede convertirse en una carta blanca para defender estupideces como la que acabamos de escuchar, o para otras más peligrosas como cuando alguien comenta que estás en YouTube y ellos están en su derecho de limitar mi libertad de expresión con sus normas. Los derechos, sí, los derechos humanos, son un gran problema de la sociedad contemporánea. Nadie te hablará de que son un arma de doble filo y que en muchas ocasiones esconden el privilegio. Ojo, Peñor echándose las manos en la cabeza y diciendo no, 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 no. Mirad, os voy a decir lo que pienso. Los derechos no entienden ni de moral, ni de ética o, como queráis llamarlo, ni tampoco de contexto. Y por culpa de eso surgen pensamientos peligrosos. Por ejemplo, con el derecho a la propiedad. Amancio Ortega tiene su dinero y puede gastarlo en lo que quiera, es su derecho, pero su acumulación de capital lleva a que mucha gente sea pobre. Y no me voy a meter en el tema de qué tuvo que hacer para amasar esa fortuna. Su derecho se vuelve para todas esas personas un auténtico privilegio. Y eso me temo que esconden en el fondo los derechos. Tal vez sería más correcto, en vez de regirnos por derechos, hablar de responsabilidades y obligaciones para con el otro. Pero, hmm, eso suena demasiado complejo. Aunque también os digo, es un tema que me quema y que valdría la pena desarrollar en el canal de Antropología en las Sombras. Otro punto interesante del metraje es que no esconde ni un poquito que la distopía que ha diseñado es fascistoide. Se nota una división jerárquica de la sociedad a través de los cartelitos que lleva cada uno en el pecho, pero sobre todo por la simbología. Mirad, este águila bicéfala muy parecida a la que usaba en ese momento el régimen. Y esta distopía termina de dibujarse con un factor altamente consumista. Soy un imbécil. Un imbécil que solo ha servido para anunciar productos imbéciles. Para una gente aún más imbécil que los consume. Y ahora que lo pienso, todo el ocio que hace la prota es de ese rollo. Y es que su tiempo lo pasa yendo a subastas para comprarse viñetas de Flash Gordon o para alternar en bares. Y no solo se nota la presencia del cuarto poder a través de los anuncios. Hay un momento en el que se ve a un periodista presionar muy, muy fuerte a un policía. Y eso nos demuestra al final que el estado está bajo la influencia de los medios de comunicación. Aunque también os digo que todo esto, todo esto que os estoy mencionando se ve en pequeños detalles. Os advierto, no esperéis una obra maestra ni siquiera una buena película. Como os dije antes, es más, una curiosidad para frikis del cine que algo que os recomiendo de ver. Ah, no sé si os habéis fijado, pero la peli está protagonizada por Lolita. O bueno, por su Lion, poco antes de que su carrera terminase. Esta actitud fue un juguete roto casi desde que empezó a actuar. Tras 5 años de puro éxito donde trabajó con grandes de la talla de John Huston o John Ford, tuvo un accidente de tráfico que la dejó 2 años en silla de ruedas, frenando de esta manera toda su proyección artística. Y honestamente, nunca la volvió a levantar. Estuvo en España haciendo esas pelis del destape. Luego volvió a los estates donde solo la dieron papeles de serie B. Y terminó su carrera en los 80. Bueno, pues Eloy de la iglesia le hace un extraño homenaje a su carrera en esta peli, disfrazándola de anciana que está leyendo Lolita. Eloy fue un director con mucho carácter y personalidad que impregnó sus guiones con su pensamiento y con sus experiencias personales. Tal vez por eso, según avanza una gota de sangre, se va distanciando más de la naranja mecánica. Había temas como la sexualidad, como el consumismo, el bombardeo de la publicidad, el desencanto de los movimientos sociales y muchos otros que están ahí porque era algo que preocupaba al autor. Por eso pienso que no es tanto una copia como una libre interpretación, o mejor dicho, la naranja mecánica fue el boceto, la idea que sirvió a de la iglesia para diseñar su propia distopía. Además, había otra finalidad de fondo que era acercar a un público adormilado por la censura a temas bastante peliagudos. Por cierto, ¿ya conocíais este metraje? Y ¿sabéis de otras cintas que no sean turcas que han hecho más o menos lo mismo? Si eso, dejádmelo en la caja de comentarios. Ah, por cierto, la idea de hacer un estreno internacional con la generación de artistas va viento en popa. Los ilustradores han diseñado un puñado de carteles y ya hay confirmados lugares por todo el globo, desde Chiapas, Santiago de Chile o a Coruña. Ahora nos vamos a juntar para seguir organizándolo todo. Os invitamos a preparar el estreno en el sitio donde vivas. Ya sabes, puedes utilizar firmotecas, bares, centros sociales o la misma calle. Y ojo, que esto casi lo olvidaba, también se está preparando el fancine 2 para los ilustradores y los músicos que andan por ahí van a sacar su primera sesión conjunta de música, así que yo que sé qué deciros, andamos haciendo cosas. Y si lo que digo te llama la atención o te pica, que sepas que estás invitado o invitada. Y ya, quiero enviar un fuerte saludo a Raquel, a Juan, a Cazatesoros Murcia, a Elizabeth, a Granda y de YouTube a Océano a Richard y a Sergio. Soy Ugly, estás en una distopía tecnofuturista y nos vemos en los vídeos.